¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a analizar un artículo que se ha publicado en el Confidencial y que está plagado de medias verdades, inexactitudes y alguna que otra mentira sobre las obras del Santiago Bernabéu. Además, ya sabéis que todo lo que venga del Confidencial relacionado con el Real Madrid, pues bueno, tiene un sesgo bastante antiflorentinista porque les tiene retirada la acreditación para acceder al Santiago Bernabéu. Pues bien, en el día de ayer Rubén Amón, que es periodista en el Confidencial, escribió un artículo que, pues bueno, yo me lo estaré leyendo y quitando la parte de la estética del estadio, que eso es totalmente subjetivo y cada uno tendrá su opinión, mete muchas medias verdades y alguna que otra mentira, lo que me demuestra a mí que no se ha preparado muy bien el artículo. Vamos a leerlo, vamos a reaccionar y me gustaría que en los comentarios fueseis dejando vosotros vuestra opinión acerca de lo que se está comentando aquí. Comienza diciendo Rubén Amón, dice, el nuevo Bernabéu es un disparate, el estadio del Madrid costará al menos el doble de lo presupuestado inicialmente y se expone como un artefacto opulento que daña el urbanismo y que subvierte la razón deportiva de un club. Aquí ya nada más en empezar ya cuela la primera mentira y en exactitud, que es el estadio costará al menos el doble de lo presupuestado. Hay que decir que no es el doble en sobrecostes, sino que, como vamos a ver luego más adelante, hay nuevas actuaciones que vienen a mejorar el estadio y a producir más ingresos para el Real Madrid. Empieza el artículo. Impresiona la naturalidad con que los socios del Real Madrid han respaldado las cuentas de Florentino Pérez, sin oponer resistencia alguna al desvario presupuestario del estadio. Va a costar el doble de cuanto fue presupuestado, casi 1.200 millones de euros, aunque se diría que la desproporción del precio redunda en la imagen de opulencia que tanto identifica al patrón del madridismo. ¿Y qué pasa? Podría haber proclamado Florentino Pérez. Mirad, aquí ya sabéis que además yo soy socio compromisario del Real Madrid y, pues bueno, se habla de que los socios han aprobado las cuentas sin oposición ninguna a Florentino Pérez. Y os voy a decir por qué se ha hecho esto. Porque desde que Florentino Pérez y su junta directiva acogiesen el club en el año 2000, el club ha pasado de tener un patrimonio pues casi cercano a los, creo que eran 60 millones de euros, a tener ahora un patrimonio neto superior a los 534 millones de euros. La cifra de ingresos ordinarios por explotación del Real Madrid no ha parado de crecer, salvo en los años de pandemia. Y para la próxima temporada es muy probable que el estadio, sin estar durante toda la temporada al 100%, ya las cuentas del club registren unos ingresos ordinarios por encima o muy próximos a los 1.000 millones de euros. Por eso, en base a la experiencia y a la gestión que ha ido realizando esta junta directiva, por eso hemos aprobado las cuentas, tanto de la temporada pasada, de los próximos presupuestos y también esa ampliación de la financiación del nuevo Santiago Bernabéu. Fue el mismo contexto en que los socios también aprobaron que la ciudad deportiva, alojara en el frontispicio el nombre de su presidente. Lo propuso él mismo, suscribiendo un ejercicio de autoestima y de culto a la personalidad que enfatiza la extrapolación megalómana del estadio. Aquí, de nuevo, Rubén vuelve a cometer un error, porque esa propuesta de que la ciudad Real Madrid vaya ligada al nombre de Florentino Pérez, que tuvo la visión también y la habilidad de conseguir la recalificación de la antigua ciudad deportiva, por cierto, la única recalificación que ha conseguido el Real Madrid, mientras tanto, clubes como el Atlético de Madrid o el FC Barcelona han ido gozando de esta fórmula, de recalificar los terrenos para sacarle más provecho, que es algo normal cuando se van modificando los planes de urbanismo de las ciudades, pues FC Barcelona y Atlético de Madrid ya han gozado de esos favores por parte de la administración y Florentino Pérez consiguió que para mover la ciudad deportiva de un sitio a otro también se recalificasen esos terrenos. Pues bien, eso, el cambiarle el nombre a la ciudad Real Madrid, que actualmente está ubicada en Valdebeba, no ha sido algo que ha propuesto Florentino Pérez, amigo Rubén. Lo hemos propuesto más de mil socios, que de acuerdo a los estatutos del club lo presentamos en la Asamblea de Socios Compromisarios y se aprobó por aclamación popular, como fue el mismo modo para proponer, para nombrar a Pirri nuevo presidente de honor del Real Madrid. En este sentido, amigo Rubén, quiero decirte que a mí me parece muy bien como Florentino Pérez a lo largo de estos años ha puesto en su sitio y ha dado el homenaje que merecían leyendas del club como Di Estefano, Gento, Amancio o ahora Pirri en el cargo de presidentes de honor y creo que esos homenajes hay que hacerlos en vida. Así que, del mismo modo, entiendo que los socios del Real Madrid debíamos hacer lo mismo con una de las figuras más influyentes de la historia del Real Madrid, ya que Florentino Pérez consideró que está a la misma altura en importancia que don Santiago Bernabéu. Dice el artículo, Se va de las manos el presupuesto, igual que se ha desquiciado su impacto en la ciudad. No es que Madrid tenga un estadio, es que el estadio tiene una ciudad. Hasta el extremo de que el nuevo Bernabéu asfixia el barrio que lo aloja y parece un leviatán entre los edificios aledaños. No cabe, queremos decir. La fachada de la Castellana lo consiente lucimiento y escenario, pero el resto del proyecto se resiente del aturdimiento urbanístico. Bueno, habla aquí de que el estadio se ha comido a la ciudad y os pongo yo esta bonita imagen antigua del Santiago Bernabéu donde, como podéis ver, alrededor del estadio no había prácticamente nada. O sea, y esta es una imagen ya mucho más adelantada porque hay a lo lejos, ya veis también, los depósitos de la zona de Plaza Castilla y demás. Pero, como podéis ver, lo que ha hecho la ciudad ha sido crecer y engullir al Bernabéu. No ha sido el Bernabéu el que ha asfixiado al barrio, como nos trata de hacer ver en el artículo Rubén. Lo que ha pasado es que la ciudad ha crecido y, pues bueno, ha terminado engullendo el estadio que estaba mucho antes. Y ya también te digo una cosa, porque imagino que hablarán del tema de los vecinos y demás. Los vecinos, cuando se mudan a esa zona, se mudan sabiendo que tienen un estadio. Un estadio que, por cierto, eleva considerablemente el valor del barrio. Vamos a seguir más con el artículo. Dice, la propia factura estética del Bernabéu corre el peligro de quedarse antigua. Un futurismo trasnochado, una vanguardia caduca y una colisión estética en la pista de aterrizaje de la nave espacial. Porque no hay diálogo con la ciudad, sino un exabrupto que hubiera tenido más sentido que haberse concebido en un lugar exento, como ocurre con el metropolitano. Bueno, esto es una opinión suya personal. Creo que hay que respetársela, pero viendo cómo viene el artículo escrito, pues yo creo que, además, sabemos que Rubén es reconocido antimadridista, es aficionado del Atlético de Madrid. Pues bueno, me vais a perdonar que no comparta demasiado que gente que es antimadridista no se escriba y nos venga a dar lecciones de lo que es o no el estadio. Para mí, el estadio va a modernizar por completo el barrio que, pues bueno, debo decirlo, los edificios que hay alrededor se construyeron en una época en la que la ciudad creció muy, muy rápido y la arquitectura de esos edificios de la época de los años 70-80, a mi parecer, está bastante anticuada y desfasada con lo que debería ser una ciudad moderna en Madrid. Así que espero que las fachadas del entorno del estadio también vayan poniéndose acorde con los tiempos que van corriendo. Continua el artículo, dice... Tampoco me gusta el nuevo estadio de la Atleti, ni fui partidario del desalojo del Calderón, pero la virtud del campo rojiblanco consiste precisamente en su definición de teatro futbolístico. No es otra cosa que un estadio, ni tiene por qué ser otra cosa que un estadio, por mucho que el Bernabéu se nos presente con la reputación comercial y mercado técnica de un espacio multiusos. Hoteles, parkings, centro comercial, áreas de esparcimiento y un sistema de hipogeo que esconde el césped, como si pretendiera sustraérsele al estadio su verdadera naturaleza. Y como si el campo de fútbol del Madrid lo fuera todo menos un campo de fútbol de tanto distorsionarlo. Aquí yo lo que veo es bastante envidia y bastante frustración, porque lo que va a ocurrir en Madrid, amigo Rubén, es que el Santiago Bernabéu va a empezar a robarle muchos de los eventos que se celebran ahora mismo en el Metropolitano. Va a ser un imán inmenso para los distintos eventos, conciertos, ferias, congresos y otro tipo de eventos menores que se están realizando ahora mismo en el Metropolitano, a las afueras de Madrid, y que casi con total seguridad comenzarán a desarrollarse en un futuro no muy lejano en el centro de la ciudad, con un estadio realmente icónico. Ataca un poquito el tema del hipogeo, un sistema que, pues bueno, es la obra maestra del Bernabéu, es la joya de la corona, que es lo que realmente va a permitir que el Real Madrid no dependa de los ingresos de televisión, que era una pata fundamental en la economía del club, que lleva ya durante muchísimos años estancada gracias a las gestiones de Javier Tebas. Y el Real Madrid lo que va a conseguir con el estadio es que pase a ser el motor financiero del club, que sea el gran generador de ingresos que nos permita seguir compitiendo con los clubes de la Premier y con los clubes estados, aunque estos siempre van a tener dinero infinito y podrán competir en desventaja con nosotros. Florentino Pérez ha diseñado su propio mausoleo, un templo que refleja su idolatría y su mesianismo, y cuya desmesura arquitectónica transforma la imagen de la ciudad, como ya hicieron las cuatro torres en aquella operación inmobiliaria de inquietantes dimensiones políticas y urbanísticas. Aquí al amigo Rubén le molesta que el estadio se modernice y que se quede en su parcela actual. Ataca que el estadio se quede ahí. Pero tampoco le parecería bien, casi con total seguridad, que el Real Madrid vendiese la parcela del Santiago Bernabéu, la parcela actual, que por cierto, en cuanto valoraríais vosotros esa parcela al lado de Azca, en el corazón financiero de la ciudad, en el eje de la castellana, con el próximo desarrollo que se va a producir en el norte de la capital de España durante los próximos 50 años, con el desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Imaginaos que el Real Madrid quisiese vender esa parcela, en la que por cierto ha retirado un centro comercial, ha convertido ese espacio en una plaza que sería de la propiedad del Real Madrid, pero que cede para el uso público. Pues bueno, imaginaos si había lío y desinformación con la operación del cambio de la ciudad deportiva, imaginaos lo que dirían si el Real Madrid vendiese por una elevada cifra, que yo seguro que valoraríamos en varios miles de millones de euros la parcela actual del Bernabéu para mudarse. Dice, con que la capital se pliega a las necesidades del equipo, incluida su expansión disparatada en la castellana y la obscenidad de un estadio que desquicia la armonía y la razón. Yo no sé aquí que por qué dice, yo creo que esto es desinformación pura y dura, el tema de que el estadio se expande disparatadamente en la castellana. O sea, el Real Madrid no ha podido aumentar el aforo del estadio básicamente porque no le han permitido aumentar la edificabilidad del Santiago Bernabéu, la edificabilidad que está asociada a la parcela del estadio. Aquí yo lo que veo es bastante envidia y un poquito más de frustración de estos antimadristas. Y dice, impresiona la naturalidad con que los socios del Real Madrid han respaldado las cuentas de Florentino sin oponer resistencia alguna al desvario presupuestario del estadio. Va a costar el doble de cuanto fue presupuestado, casi 1.200 millones de euros, aunque se diría que la desproporción del precio redunda en la imagen de opulencia de Florentino. Pues bueno, chicos, aquí tenéis el artículo que han publicado en el confidencial, atacando al estadio y demás. A mí que cada uno tenga su opinión sobre la estética del estadio es totalmente respetable. A mí me parece que de día es espectacular y que cuando esté acabado de noche también va a callar muchas bocas. Va a ser, sin lugar a dudas, el eje principal de la economía del club y va a permitir que sigamos disfrutando de nuestro equipo en un estadio que es uno de los grandes referentes a nivel mundial del panorama futbolístico. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto de este artículo que os parece todo lo que dice del hipogeo, del presupuesto y demás. Y yo, pues sin más, me despido de todos vosotros agradeciéndoos que hayáis estado aquí un día más en el canal. Recordad que tenéis aquí la tienda oficial, enlace de acceso en el comentario destacado y en la descripción del vídeo para ir adquiriendo, pues bueno, estos productos que estaréis apoyando que el canal siga creciendo, tazas, sudaderas, camisetas, póster, bufandas y demás para que, pues bueno, podáis hacer regalos muy, muy chulos durante estas navidades. Así que nada, amigos, nos vemos muy, muy pronto. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.